¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a DPC. A pesar de haberse divorciado para posteriormente casarse, el no hacer el cambio administrativo de beneficiaria generó una pelea entre dos viudas por la pensión y los beneficios de un trabajador de Pemex que falleció el 27 de septiembre de 2016. Él es identificado como Eduardo. Después de su muerte, dos mujeres, María Guadalupe y Olga Lidia, una en Veracruz, otra en Puebla, comenzaron los trámites para recibir los derechos financieros. Ellas estuvieron casadas en diversos momentos con este trabajador. Ahora está en proceso el caso porque ambas se dieron cuenta que el hombre no había avisado a Pemex su cambio de situación matrimonial. Ambas denunciantes que peleaban obtener el 100% de los beneficios promovieron un amparo. Este llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que intervenir para resolver esta situación. Así que tras seis años de litigio, se resolvió que ambas van a recibir a partes iguales los derechos económicos del trabajador de Pemex muerto con el objetivo de garantizar el derecho de protección a la familia. Justo lo que nos dice la propia Suprema Corte en su determinación es que en realidad, pues este tipo de documentos, este tipo de procedimientos administrativos, pues no atienden a los cambios que pueden existir dentro de las dinámicas familiares. Entonces, por eso fue que la determinación al final fue que se quedaban 50-50, justamente porque el propio artículo así lo designa, que a la persona beneficiaria se le queda el 50, velando o procurando que sea esposa e hijos los que se queden con ese 50, y el otro 50 se puede designar libremente. Entonces, pues justamente por ahí fue que fue la designación. Interesante caso. Qué interesante caso. Un trabajador de Pemex que no había notificado estos cambios. Había dicho que era alguien, digamos, de las dos exesposas, en el caso viudas, en este caso, había dicho Veracruz y Puebla. No, es Veracruz y Nuevo León. El trabajador no notificó el cambio de estatus, digamos, matrimonial. Ambas exigen los derechos y hoy están, en este proceso, recibirían 50 y 50 como marcaría la ley, como se puede interpretar la ley. Seguimos. ¿Usted tiene armas en casa? ¿Usted sabe de alguien que tenga armas en casa? ¿Usted la tuvo y la regresó? Ojo, porque durante este sexenio, el programa de desarme voluntario registró una disminución considerable frente a lo visto en la administración anterior. ¿A qué se debe? Mire. Aunque se veía como una propuesta para bajar los niveles de violencia en México, la ciudadanía ya perdió el interés en el programa para canjear armas voluntariamente al Ejército mexicano. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de diciembre de 2018 a la fecha, sus efectivos recibieron 21.479 armas, que fueron cambiadas por dinero para su posterior destrucción. La cifra contrasta a la registrada en el sexenio anterior, en un 78%, ya que de 2013 a 2018, los soldados aceptaron de civiles 89.697 armas. Algunos especialistas apuntan a que este fenómeno tiene distintas vertientes, entre ellas el aumento de la inseguridad en México, así como el dinero que se da a cambio de las armas, el cual es de mil pesos, monto que no cubre ni el costo de una licencia de deportación, que es de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos. La ciudadanía tiene pocos incentivos para entregarlo al gobierno. El dinero que te va a dar el gobierno es muy poco, comparado con lo que uno puede vender, este tipo de armas y municiones en el mercado negro. Otro factor por el que no aumenta la entrega de armas de forma voluntaria es el temor de la población de ser víctima de un delito, y que las autoridades no logren justicia para dar con los responsables. Hay que tener cuidado porque hay gente que piensa que la crisis de inseguridad se va a resolver permitiendo que todo el mundo porte armas, y la realidad es que en México no hay una cultura de armas, somos una cultura de la venganza privada. Para DPC, José Ríos. Alerta, ¿eh? Y es una alerta a tiempo. Bueno, vamos a regresar después de la pausa con este precioso, hermoso, mírenlo nada más, mi querido Rivas, que me lo ofendió, me lo ofendió la gobernadora de Chihuahua, me lo ofendió. Yo no voy a permitir que eso se vuelva a repetir. No es cierto, chiquitín, no le hagas caso a la gobernadora, ¿ok? Órale. Aquí tienen a nuestros colegas reporteros con la noticia a esta hora, lo más relevante, la última hora. Comienzo contigo, Ricardo Vitela. Estás en la Ciudad de México. Ha ocurrido un operativo contra el narcomenudeo, ¿cierto? Así es, mi estimado Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y apoyados por el Grupo Especial de Reacción e Intervención, realizaron un operativo en la colonia Anahua, que es la primera sección. Esto en la alcaldía de Miguel Hidalgo, mi estimado Nacho, en donde ya ingresaron en un hotel sin razón social. Se me hace que este hotel es clandestino, porque por denuncias ciudadanas y por labores de investigación detectaron que en la habitación número 12 de la calle del lago Cuitseo, número 245, donde se ubica este hotel, pues había dos, un hombre y una mujer, una pareja que fingía ser huéspedes, pero pues esa habitación, Nacho, la utilizaban como la famosa tiendita. Entonces, ahí, pues vendían la droga, detectan la fiscalía, ingresan con un operativo sorpresivo, donde también participó la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo, y bueno, pues capturaron a estas dos personas que se dedicaban al narcomenudeo, y ya fueron trasladados hacia las instancias de la fiscalía en Avenida Jardín, para que la autoridad ministerial, Nacho, ellos realizarán las investigaciones, y bueno, pues verán la situación jurídica de estas dos personas. Por fortuna, no hubo lujos de violencia, todo se llevó rápido, concreto, los elementos del GERI los aseguraron, aseguraron los servicios periciales también, pues los indicios que encontraron dentro de esa habitación, y posteriormente se los llevaron ya ante la autoridad ministerial. Fue muy rápido, aproximadamente unos 25 minutos a las primeras horas de esta mañana de miércoles en la colonia Nahuac, ahí en la alcaldía de Miguel Hidalgo, mi estimado Nacho. Un golpe más a las tienditas de narcomenudeo, y esperemos que así siga, de las que ya conocen, pues atiendan esas denuncias ciudadanas y esas labores de investigación. Ahora, que voy a decir algo también, Ricardo, durante años, esta política contra las drogas, esta no regulación, este ataque por la vía de la seguridad y la violencia y no por la vía preventiva y de salud, se vuelve una espiral. Llevamos años contando operativos, narcomenudeo. La violencia no termina, el poder de los grupos o de las organizaciones cada vez es mayor, crece, se expande, y, pues bueno, pues estos operativos, me imagino, llaman la atención, pero no necesariamente atienden el problema de fondo que se ha discutido por expertos por décadas y que tiene que ver con la regulación de las drogas de muchísimos casos. Ya hay pasos dados con la marihuana, se ha discutido otras drogas, si se regulan o no, hay países que ya están haciéndolo por su lado y México sigue en medio de estas escenas, en este espiral. Y la violencia, mi querido Richie, desafortunadamente la seguimos reportando todos los días. Pero te agradezco muchísimo este operativo, este reporte, te mando un abrazo y vamos a estar pendientes, por supuesto, de tu jornada hoy aquí en Imagen Noticias. Regreso a la Ciudad de México, ahí estás. Pepe Ríos, ¿hay un repunte de casos de COVID-19? Es correcto, Nacho Vitorio. Nosotros nos encontramos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde precisamente, pues están realizando estas medidas de cuidado ante la posible repunte, como bien comentas, de casos de COVID-19. ¿Y esta qué se debe, Nacho Vitorio? Pues se debe ante la posible llegada de la variante JN.1 Pirola a México, el cual pues ya tiene cierta presencia en Estados Unidos, así como en países de Asia y Europa. Hasta el momento, Nacho Vitorio, el asunto no es de alerta, sin embargo, lo que las autoridades sanitarias están llamando es a mantener estas medidas precautorias para evitar contagios. De acuerdo con los últimos reportes, en esta semana de epidemiología, Nacho, van más de 1.300 casos, de posibles casos de COVID-19 y al menos 390 defunciones, las cuales, perdón, 390 casos positivos y las cuales posiblemente, pues, podrían derivar ante este nuevo brote del virus. A ver, repíteme, Pepe, repíteme nuevamente la cifra de contagios y defunciones que tienes, por favor. Es correcto, Nacho. Son 9.129 casos sospechosos, de los cuales 390 son positivos y 9 defunciones. Entonces, vamos a estar al pendiente sobre el avance de este virus. Sin embargo, pues, solamente no es un asunto de alarma, pero pedirle a la población que lleve la situación con precaución, el uso de cubrebocas, cuidar a la población vulnerable y mantener los sitios ventilados. Muy bien. Ese es el reporte desde el sur de la Ciudad de México, Nacho. Mismo que te agradezco, Pepe Ríos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo Vitela. Gracias, Kevin Esqueda desde Jalisco. Seguimos con más. Las carreteras federales en el país, las carreteras de cuota que pasan por el Estado de México y por el Estado de Puebla son las más inseguras, son las más peligrosas para el transporte de carga, de acuerdo con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la entidad mexiquense, las cinco vías que registran mayor incidencia de robos son Toluca-Naucalpan, Chamapa-Lechería, Circuito Exterior Mexiquense, México-Querétaro y México-Texcoco, mientras que empuebla las carreteras de Acatzingo, Atlixco, Amozoc, Quecholac y San Andrés Cholula fueron las más peligrosas para los transportistas. A pesar de que el gobierno mexicano asegura que la incidencia delictiva va a la baja, los hechos de violencia en contra del sector transportista continúan. El robo a transportistas en México aumentó 27% en 2023. La AMESIS reveló que marzo, junio y noviembre son los meses en los que se reportó el mayor número de atracos, siendo la medianoche la hora predilecta para los delincuentes. Los abarrotes, el acero, calzado, medicamentos y químicos son los artículos más robados. El Estado de México y el Estado de Puebla representan las dos entidades con la mayor incidencia. Representan en promedio entre el 40 y el 50% de la incidencia delictiva a nivel nacional. Hay un patrón en común. Es la principal vía de comunicación que tenemos hoy en día para el movimiento de mercancías de norte a sur del país. Autoridades federales revelaron que Querétaro ocupa a nivel nacional el tercer lugar en el delito de robo en transporte, sin especificar si es de carga o transporte público. Y aunque aseguraron que este ilícito va a la baja, ya que pasó de 616 casos en 2022 a 593 en 2023, en los últimos días se han registrado al menos tres hechos violentos en contra de choferes en la autopista México-Querétaro. Uno ocurrió a la altura del kilómetro 60 en el municipio de Gilotepec. Ahí, una cámara de seguridad captó el momento en el que sujetos armados secuestraron a un conductor, aunque horas más tarde lo liberaron. Otro caso sucedió en un tramo carretero ubicado en el municipio de San Juan del Río. El conductor de un tráiler fue baleado y aunque resultó herido, siguió manejando hasta pedir ayuda. En esta misma vía, pero cerca del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, otro conductor de un tráiler recibió al menos cinco impactos de bala. Al parecer, se habría resistido a un intento de asalto. La víctima perdió la vida. Según autoridades federales, la implementación del sistema de patrullajes permanentes disminuyó la incidencia delictiva en la autopista México-Acapulco, así como en la México-Puebla, por lo que buscan iniciar esta estrategia en la México-Querétaro. En cuanto a seguridad de las carreteras, se ha avanzado bastante con la Guardia Nacional. Esta estrategia de intervención llegaría a funcionar si nos concentramos o se concentran las operaciones en las principales zonas calientes. Para DPC, Kevin Aldusin. Así el panorama. ¿Qué pasó, Rivas? ¿Qué decías? Ah, muy bien. Oye, prepárate, Rivas. Señora, señor, amigos que nos ven en las redes sociales, quédense en DPC porque les voy a presentar un oficio que descubrió Zajid con un género distinto que causa mucho orgullo y es una historia que se repite desde hace años. ¡Vente para acá, Maricho! ¿Qué me vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Trejo, préstame un micrófono para esta mujer, una mujer poderosa, una mujer famosa. Gracias por hablar, Trejo. Gracias por participar como siempre en el programa. Maricho, hemos contado aquí, este es el momento de Zajid Fonseca y hoy nos va a presentar un oficio fuera de lo común. Aunque no es tan fuera de lo común, porque vamos a ver a una mujer ejemplar, fuerte, inteligente, una madre, una líder, haciendo lo que comúnmente hacen los hombres porque existe la creencia de que el trabajo físico lo tienen que hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros porque las mujeres no pueden, porque las mujeres son débiles, porque las mujeres tienen una constitución física distinta, porque las mujeres no son como los hombres, cuando en realidad desde siempre, no recientemente, cuando en realidad desde siempre las mujeres han sido fuertes, ¿no? Y muy fuertes. Vamos a presentar, vamos a presentar esa historia más adelantito. es una mujer que trabaja en la construcción, como muchas y como muchas historias que seguramente usted ha visto y como muchas mujeres que seguramente usted conoce, pero decirle a una mujer que imagínate, nueve meses de gestación, da luz, es su segundo o tercer hijo, carga con los hijos, tiene que administrar la casa, tiene que desarrollarse profesionalmente, muchas estudian, muchas enfrentan a violencias en sus comunidades, hacen, suben, bajan, son fuertes, construyen, aunque muchos las quieran invisibilizar y ahí están con esa fuerza, ¿no, Maricho? Sí, te faltó soportar al marido. Y soportar al marido, y soportar al marido, exactamente, y soportar al marido y las violencias y la impunidad y cómo las hacen a un lado en el trabajo y cómo las hacen a un lado en las tomas de decisiones y cómo no las dejan decidir, aunque eso ya está comenzando a cambiar de a poco, pero el feminismo está ayudando en eso, ¿no? Y no importa que seamos chiquitas, sí podemos. No, y lo sé, así que Maricho, más adelante vamos a ver esta historia, pásale para allá, aplauso para Maricho, por favor. ¿Qué viene Zahid con el oficio fuera de lo común? Así es de Pesianos, un oficio que todos conocemos pero realizado por personas fuera de lo común. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Chúbale! ¡Qué rupe que tato! ¿Qué pasó, Rosita? ¿Cómo te va? Bien. A ver, cuéntame, ¿desde cuándo entraste en este oficio? Ah, ya tengo como unos 20 años trabajando en esto, sí. ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Por qué te empezó a llamar la atención? Pues porque empezamos a, ahora sí que a construir nuestra casa y de ahí poquito a poquito yo y mi esposo lo empezamos a hacer. Ahora sí que entonces es un changarro familiar. Sí, así, así es, es un changarro familiar. ¿Quiénes trabajan con ustedes? Mi muchacha, mi hijo y yo y mi esposo. Esto sería como ir al gimnasio pero a la triple potencia, ¿no? Sí, exacto. ¿Y por ejemplo, como cuántas repeticiones haces de ¡ay! levantamiento de tarro? Como unas 500 veces o más. ¿Y qué dice tu esposo de que seas tan entrona y no le saques? No, pues luego también él viene. ¿Y le ganas? Hay que ganarle porque si no... Por ejemplo, uno te ve ya ahorita y como si nada, agarras hasta con una mano, hasta con un dedo, pero ¿qué fue lo más difícil cuando empezaste? Ay, pues cargar el bote porque sí, al principio era pesado. Hay veces que hasta no se podía uno ya ni enderezar. Más vale maña que fuerza. Sí, sí, cierto. ¿Qué tan mañosa eres? Pues sí soy algo mañosa. ¿Qué es lo más bonito de tu oficio? Pues que te pagan. ¿Y has tenido algún encuentro con tu esposo así como jugar en lodo y ahí? No, pero lo que así se pone roñoso porque le digo que no puede y se enoja. Como mujer, pues es un orgullo, ¿no? Que podamos también nosotros hacer el trabajo del hombre. Mira, Rosita, los bultos que íbamos a cargar, ¿qué? No, pues ya se acabaron, llegaste tarde. Te dio miedo, tú me dijiste espérate que no sé qué. No, ni modo, pero de verdad muchas felicidades, porque se rifan con su trabajo. Sí, gracias. Eso es todo, regresamos al foro de Pisa. Y corre, pero corre a ayudarme. Sí, no, quebrándose, quebrándose, derecha, izquierda, te pases. Si no era por mí no podían, ese pasa. Mujeres chingonas todos los días sacando adelante a este país. Señora, muchísimas gracias. Y todas las que se van van a trabajar hoy a romper esquemas, a demostrar que los trabajos como este de la construcción no tienen género, nuestra admiración y nuestro respeto siempre. Gracias de verdad por lo que hacen. Mexicana de Aviación anuncia nuevas rutas, no puede con las que tiene y todavía anuncia. A partir de febrero sumará tres nuevos destinos con servicio desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es decir, el AIFA, Asia, atención, Uruapan, Ciudad Ixtepec y Nuevo Laredo. Los tres nuevos destinos se van a sumar a la red de 14 rutas que la aerolínea estatal ya opera en el país para un total de 17. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que también incrementará las frecuencias de salidas a Tulum, Chetumal, Mérida y Tijuana. ¿Qué decías, Rodrigo? Falta Cuautla, la va a meter en Rivas. Este, Cuautla, ¿qué para cuándo Cuautla? ¿Qué para cuándo Valle Dorado? Con estos cambios, dijo el general, generarían ya con esta empresa 130 vuelos adicionales a la semana. Ahora, no más faltan los aviones. Completos, ¿no? Digo, completos. Ahora, no más falta que no se retrasen y lleguen a tiempo. Digo, como cosa suya. Más noticias. A seis días de haber sido detenido en la Ciudad de México, la situación legal de Reymundo N, exalcalde de Toluca, presuntamente implicado en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, sería definida este miércoles en audiencia. De acuerdo con el abogado del exalcalde, la acusación está sustentada en una teoría fallida. Ante el incremento de agresiones en contra de la comunidad transgénero y luego del asesinato del activista trans Samantha Fonseca, tres senadores solicitaron a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales dar velocidad a las investigaciones relativas a casos de crímenes de odio cometidos contra este sector de la población. También pidieron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informar mensualmente sobre transfeminicidios. Un hombre fue detenido como presunto responsable del homicidio de un conductor en la colonia Narvarte Oriente ocurrido el 14 de noviembre pasado. De acuerdo con las indagatorias, el sujeto había disparado en contra de Carmelo de 54 años cuando éste circulaba sobre Avenida Universidad. Según testigos, el día de la agresión iban discutiendo entre ellos antes de que se escucharan las detonaciones. Ayer se registró el choque de un microbus contra una camioneta de carga sobre la avenida Centenario en la colonia CTM Azzacualco de la Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Al menos 12 pasajeros resultaron lesionados. La unidad de la Ruta 18 viajaba a exceso de velocidad y quedó incrustada en la parte posterior de la camioneta. Oiga, regresando de la pausa le voy a contar la historia de la elefanta Eli. Ya se había olvidado tal vez de ella. Nosotros no. Le voy a presentar lo último acerca... Ahí está la elefanta Eli. Aguas, aguas. Señora, señor, tras el caso de la jirafa Benito rescatado de las temperaturas drásticas en Ciudad Juárez en Chihuahua y que fue trasladado a Puebla, ayer presentamos el traslado y todos los... Bueno, ¿no hasta Cemental lo volvieron? Todavía no llega acomodándose la recámara el Benito y ya le andan diciendo oye, ahí te encargo estas cinco jirafitas porque necesitamos aquí... No, 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 no. El Benito así de... Pérense, estoy llegando de Chihuahua. Estoy llegando de Chihuahua. Aguántenme las carnes. Avísenme. ¿No? A mí me dijeron que iba a estar mejor. Avísenme. ¿No? Déjenme, me aclimato. Ya luego, luego. ¿Quieren que uno eche pasión? Espérense. Por lo menos, díganme cómo se llama. ¿No? Por lo menos, díganme sus nombres. No, la corregidora. Ay, sí, ya. Puro nombre, puro nombre de prócer de la patria, ¿no? Bueno, el caso es que llegó a Puebla, ya me lo comprometieron ahí como semental y se ha revivido la controversia del caso de la elefanta Eli. Aquí lo hemos contado, ¿no? Ha sido calificada como la elefanta más triste del mundo. La polémica inició desde el 2012 cuando fue rescatada de un circo y luego se la llevaron al zoológico de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. A su llegada, activistas denunciaron maltratos, mala alimentación, dijeron que no tenía compañía a pesar de ser animales muy sociables. Son muy sociables muy inteligentes. Ellos viven en manada, ellos viven de la socialización y dicen también que no tenía espacio suficiente Eli en el zoológico. Apenas dos meses en el último informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México subido a su canal de YouTube se asegura que está en buenas condiciones que se ha adaptado a su compañera Gypsy que es otra elefanta africana llevada desde el pasado 26 de junio del año pasado para que puedan convivir y no estén en soledad. Aunque los colectivos defensores de animales dicen ok, esa es la versión oficial. Nosotros no lo hemos comprobado. A nosotros no nos han garantizado que Eli efectivamente esté en las condiciones que dice el gobierno no está. No hemos podido nosotros observarlas, no hemos podido ni siquiera de lejos ni nada, no, no nos han permitido. Lo que nos llama mucho la atención es que habían comentado que era un proceso de máximo dos meses, ahorita ya se llevó medio año y bueno, estamos en incertidumbre de qué está pasando con ella. Pobrecita, imagínate, imagínate, son sensibles, tienen estas emociones que nosotros como humanos interpretamos a partir de nuestra vara, decimos, no, o sea, si la vemos actuar de una manera, lo calificamos como tristeza, así lo interpretamos y es ella bautizada como una de las elefantas o la elefanta más triste del planeta. El llamado de los activistas es el mismo, su libertad y que no sea vista como una atracción. Imagínense, explotada en un circo, imagínense la tristeza, imagínense lo que tuvo que pasar la elefanta y hoy esta situación. Kelly no puede ni ver a las cebras, no puede tener contacto ni con otra especie más que con el humano y eso para que le tomen fotos, para que se burlen de ella, para que la critiquen, para que la observen, un objeto de exhibición. Entonces, como te decía, garantizar sus derechos fundamentales y resarcir un poquito el daño que el humano le ha hecho. Vamos a seguir este caso y vamos a seguir el destino de Eli. Los mexicanos se endeudan cada vez más. Durante 2023 adquirieron deudas ocho veces más grandes que sus salarios. Así lo reveló un estudio de la plataforma Bravo. Los más endeudados son los solteros, mientras que las personas de entre 31 y 35 años son las que acuden con mayor frecuencia a buscar ayuda para salir de sus elevadas deudas. La mala administración financiera y la falta de conocimiento sobre cómo manejar adecuadamente los egresos e ingresos contribuyen significativamente a este panorama. Por otro lado, la plataforma Yo Te Presto señaló que seis de cada diez hogares en México tienen deudas en tarjetas de crédito, por lo cual los hogares mexicanos destinan el 18.9% de sus ingresos mensuales a pagarlas. Se prevé que mañana en Alabama, en los Estados Unidos, el preso Kenneth Eugene Smith de 58 años sea ejecutado por asfixia con nitrógeno, un método doloroso que se usa para matar cerdos. Este hombre fue condenado a la pena de muerte hace más de 30 años por el asesinato de una mujer en 1988. Esta será la segunda ocasión que intentan ejecutar a Smith. La primera vez ocurrió en noviembre de 2022, lo ataron a una camilla e intentaron inyectarle una mezcla letal de sustancias químicas, pero no le encontraron la vena. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos dijo hace unas semanas que la ejecución por asfixia con nitrógeno nunca antes utilizado podría constituir tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes, por lo que pidió su suspensión. Más noticias. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que después de una reunión con el presidente López Obrador y congresistas de Texas, Estados Unidos, se acordó regular la migración, permitir el ingreso legal de mexicanos con fines de trabajo y turismo y mantener la colaboración para el comercio entre las naciones. Vamos a trabajar juntos con una mirada regional apoyando también la frontera sur de México, Guatemala, los países del sur y la de las causas de origen de la migración que nos interesa muy bien. La Fiscalía General de la República realizó un cateo en un inmueble de Emiliano Zapata Hidalgo, ya que la empresa extranjera Time Ceramics explotaba pozos de aguas ilegales. En el lugar localizaron 148 trabajadores de origen chino, de los cuales 39 no contaban con documentación que avalara su estancia en México. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que un juez vinculó a proceso a Cintia Marina Ceballos Delgado, expresidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, por la presunta compra irregular de camiones recolectores de basura usados por un monto de cuatro millones de pesos. Esta es la segunda vinculación a proceso que se dicta contra la exfuncionaria. La primera ocasión fue por el delito de peculado agravado. Un total de 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes en México no asisten a la escuela, cifra que equivale a todo el estado de Puebla y a casi dos de cada diez personas que por edad deberían de estar en las aulas cursando la educación obligatoria. Así lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad. Se trata de niñas, niños y jóvenes que enfrentan barreras estructurales como el idioma o la falta de infraestructura. La expriista Bárbara Botello será la candidata de Morena a la Alcaldía de León, Guanajuato. Así lo informó la Comisión Nacional de Elecciones del Partido. Botello buscará su segunda gestión al frente de la capital del estado luego de que en 2012 fue electa como militante del PRI. Ya conoce las noticias, se queda con Sal el Sol.